¿Cómo se aprende en tiempos de incertidumbre? Por eso, sí que me parecería importante resaltar que este tipo de transiciones no son solo en el campo educativo, sino que son en el campo social, económico, cultural de todo tipo. A mí me gustaría, si me lo permiten, enfocarme en algunos de ellos y comenzar, por ejemplo, hablando de cómo, en primer lugar, desde la Revolución Industrial hemos tenido una evolución desde finales del siglo XVIII. Donde con la llegada de la primera Revolución Industrial aparece una introducción de otro tipo de equipos de producción, ya mecánicos impulsados por agua, por energía, especialmente el vapor, llega la locomotora. Ya llegan ese tipo de cambio de una cultura muy agrícola a una cultura en transición que en ese momento no sabe hacia dónde va, pero que va de alguna manera configurando en sus inicios las ciudades tal como las conocemos. Podríamos hablar que esa industria no se queda ahí, sino que comienza una evolución muy potente, hacia mediados del siglo XIX, con la Segunda Revolución Industrial, cuando hay una introducción fuerte de la electricidad y del petróleo como fuente energética. Esto nos permite ya una producción local, sino una producción masiva, donde la cadena de producción, distribución y consumo comienza a hacerse muy evidente y muy especialmente en la manera como se divide el trabajo. Ya el trabajo no es algo local, ya no es algo doméstico, sino que está comenzando a salir de los campos, a industrializarse ya desde el final del siglo XVIII y evidentemente que comienza a configurar, como lo decíamos antes, las ciudades. Este tipo de cambio que genera muchísima reflexión también en la filosofía, ahora se nos ocurre por ejemplo a Marx y a otros, a todo el equipo de aquella época, nos va llevando hasta casi 100 años después, hacia mediados del siglo XX, quizás después de la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 60, 70, cuando se comienza a hablar de la Tercera Revolución Industrial. Una revolución donde el componente importante es la automatización de la producción, ya el tema de la producción masiva comienza a ser automatizada, ya no está en manos de las personas, sino en manos de otro tipo de pseudo-inteligencia, si lo podemos llamar así. Y comienza también a aparecer en ese contexto el tema de los usos de nuevas tecnologías a través de la electrónica. Y que comenzamos a llamar nosotros y a escucharlo desde hace bastantes años, hace unos 30 años más o menos, con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta industria sigue evolucionando hasta que ya casi en la segunda década del siglo XXI, donde estamos ahora, se comienza a hablar de la Cuarta Revolución Industrial, donde la producción automatizada ya no solo es automatizada, o sea, ya pasamos de una producción local, luego a una producción masiva, automatizada, y ahora estamos hablando de una producción automatizada, pero interconectada, y basada en uso de sistemas físicos de otro tipo. Por ejemplo, los ciberméticos, que ya comienzan a ser de tipo vico, a estar presente de todas las maneras. Ya hoy día, en el campo doméstico, donde estamos absolutamente todos nosotros, sobre todo quienes estamos en el mundo educativo y en la familia, ya con el celular o con cualquier aparato, controlamos la luz, o controlamos la televisión, o controlamos los electrodomésticos, el internet, todo. Es un poco a donde estamos evolucionando. Démonos cuenta cómo, y excúsenme que ha sido tan breve, pero por cuestión de tiempo, esta evolución que nos comienza a abrir la Revolución Industrial, sí que comienza también a configurar otro tipo de evoluciones, no en el mismo espacio de tiempo de tres siglos, pero sí lo comenzamos a ver, me refiero a 18, 19, 20, sino que lo comenzamos a ver en esos espacios más cortos, por ejemplo, viendo cómo evoluciona también la web. La web evoluciona en la web 1.0, cuando hablábamos a finales de los 80, principios de los 90, cuando éramos más jóvenes, se nos notaba mucho más la juventud, cuando estaba el webmaster que subía contenidos a la web estática, y los usuarios descargábamos un tema como de tipo repositorio, pero que no iba más allá. Era un tema muy de HTML, muy de portales, y creíamos ya con, por ejemplo, navegadores a principios de los 90 como altavista, que ya lo teníamos todo porque podíamos descargar casi la mayoría de cosas esperando mucho tiempo, sin necesidad de la biblioteca. Sigue evolucionando esta web y, o sea, no lo podemos dudar, hablando, por ejemplo, ya de no web 1.0, estática, sino web 2.0, donde la web se hace dinámica, donde hay un webmaster, donde hay unos usuarios que participan en la edición de contenidos, y luego hay una comunidad que interactúa de una manera mucho más rápida y mucho más interactuada que como estaba en la web estática. Ya viene pues la evolución a web 3.0, y ya no hablamos solamente de un tema de estaticidad o dinamicidad, sino que hablamos de que hay una web multimedia, esa web que aparece en emerger contenidos no solamente de texto, sino de imágenes, de videos de interacción, donde confluyen bases de datos, donde comienzan a emerger las apps, que hoy día han evolucionado hasta los teléfonos, donde hoy podemos quitar o poner lo que nos interese según nuestras necesidades, donde ya no solamente hay una base de datos, sino que hay una web semántica que comienza a interactuar desde la inteligencia artificial con nosotros, donde ya nos identifican qué es lo que queremos, qué palabras buscamos, cuáles son nuestros intereses, y casi que leyéndonos la mente, abrimos el teléfono inteligente y ya nos aparecen prácticamente esos temas que más nos interesan. Y esta web 3.0 está en una permanente emergencia de evolución hacia la web 4.0, una web donde, como les decía, es una web simbiótica, donde es una web donde ya hay una unión muy profunda con nuestra manera de actuar, casi que con nuestra manera de pensar que nosotros dejamos filtrar en la red, muy conectada también a nuestro contexto, a nuestro entorno con la web de las cosas, que derivará también, como les decía al principio, en el Internet de las cosas, donde entran componentes como, por ejemplo, el Big Data, toda la producción que se hace interconectada, casi que con inteligencia artificial, o con inteligencia artificial de la web de la industria 4.0, como esta web de las cosas también nos lleva a una web social, donde no solamente las social media, las redes sociales, sino la inteligencia artificial, el ML Learning, por ejemplo, el uso de los móviles, de los celulares para poder interactuar, y el tema de la computación en la nube, comienzan a hacer emerger contextos de socialización, pero también, digamos, desde nuestra óptica de aprendizaje en términos de, por ejemplo, la web emotiva, de que ya comienzan a identificar nuestros gestos para saber qué es lo que nos tendrían que brindar, o qué emoticones nos podrían representar, o de qué manera nos podríamos relacionar, o qué tipo de personas tienen nuestras emociones de ese momento para poder generar algún tipo de interacción. Pero también aparece una web más persuasiva, una web que te permite a ti comprender la realidad de otras maneras, como por ejemplo, la realidad aumentada, entrar a unos contextos de realidad virtual, ya sea con el uso de artefactos, o ya sea porque con una serie de aplicaciones puedes, en plano, en dos dimensiones, pasar a tres o cuatro. Y, evidentemente, nos damos cuenta cómo esta web 4.0 nos está llevando hacia una computación obicua que lo está llenando absolutamente todo. Démonos cuenta cómo, tanto en la revolución industrial, como en las transformaciones de esta web, no nos estamos quedando quietos, estamos viviendo muy rápido, estamos accediendo a la información muy rápido, y por lo tanto necesitamos unas plataformas que sostengan todos estos cambios. ¡Gracias!